Vamos a regresar al código Ahora bien Estas promesas que acabo de hacer Yo las acabo de hacer con La suposición De que siempre voy a tener un browser moderno Lo cual sabemos que nunca es así Siempre hay un usuario que tiene un navegador Muy viejito y por lo tanto Nosotros no podemos Presuponer Que va a funcionar siempre Entonces como solucionas este problema De que no tienes las promesas listas Es muy sencillo, básicamente lo que haces Es agregar un polyfill Entonces si esta es la primera vez que utilizas O que escuchas esta palabra Un polyfill Es un pequeño código javascript O en este caso Que te agrega funcionalidades Modernas hacia navegadores Viejitos, por ejemplo Lo que voy a mostrarte acá Es un polyfill Que se llama ES6 promise Que básicamente es Lo que agrega soporte Para las promesas Para aquellos navegadores Que no tienen Y es este, por ejemplo Aquí tienes en este caso Obviamente está escrito En diferentes navegadores Aquí está en este caso La versión Comprimida Y la versión no comprimida ¿No? Por ejemplo Si nada más quisieras La versión no comprimida Es esta, mira Y básicamente lo que hace Ah bueno Te voy a abrir la versión no comprimida Para que la veas en modo lectura Básicamente este es un polyfill Para que tu navegador Soporte promesas Y si fueras acá Por ejemplo Lo que hace es una implementación Precisamente de una promesa Básicamente Con un scheduler Y hace cosas bien interesantes Este tipo de códigos Son códigos más avanzados Obviamente Pero créeme Funcionan Ese es el polyfill Para la promesa Entonces básicamente Esto va a definir Un objeto Que se llama promise Que checa si existe En caso de que no exista Lo construye Y por aquí lo va a meter Miren aquí es un método Que se llama make promise Y lo que hace es Obviamente definir El método then Que habíamos quedado Que para que algo sea promesa Debiera tener un método Que se llame then Es decir Es decir Perdón Debiera ser un thinable object Una promesa como tal Y te acuerdas De los métodos de resolve Que debe tenerlos Obviamente debe tenerlos Este es un polyfill Básicamente es un código Que te va a poder Agregar soporte Para promesas A navegadores viejitos ¿Cómo lo agregas? Pues la forma más fácil Quizás Si no quieres meterte Con nada de npm Ni nada de administración De dependencias Pues lo más sencillo Es descargarlo En este caso acá Lo descargas Como un row Digamos Lo vamos a dejar aquí En mi proyecto Entonces en este caso Lo tengo en sites Está dentro De mis learning Se llama JavaScript promises Y aquí mis js Lo voy a dejar ahí Como ES6 Promise ¿No? Punto js Entonces Si yo abro este Ahora este script Aquí lo tengo ya Si notas Es código JavaScript cualquiera Este código JavaScript cualquiera Lo deberías incluir Aquí Básicamente lo incluirías En SRC JS Y en este caso Se llama ES6 promise Obviamente Estoy incluyendo La versión más completa La versión La versión digamos Grande Sin comprimir Normalmente Para cuestiones de producción Siempre incluyes La versión más pequeñita Que en este caso Mira la versión completa Pesa más o menos 28 kilobytes Y eso que no está comprimida Si la comprimimos Es del orden de No sé 7 o 8k Es muy muy pequeño Un código muy pequeño Y con eso Ahora sí Ya puedes estar seguro Que cuando quieras utilizar Promesas Cualquier browser Los va a interpretar Lo cual es genial Alguien ya lo hizo por ti Alguien ya programó Ese polyfill Muy muy bueno En general así Agregas cualquier polyfill ¿No? Normalmente Puedes utilizar también Otros servicios Como uno que se llama Polyfill.io Que también es muy bueno Ese sirve por ejemplo Para cuando quieres agregar Cosas como El object assigned O los array maps El array filter El array find Todos esos De hecho aquí te dice Que características Te puede agregar Este polyfill.io Ese está mucho más padre Porque es un pequeño script Que agregas a tu página Y dependiendo del browser Que te visite Agrega solamente Lo que le falte Porque por ejemplo Este script Siempre se va a estar cargando No importa Aunque no lo necesites Si lo visitas en Chrome Si lo visitas en Firefox O Internet Explorer O incluso Edge Siempre va a estar cargándose Lo cual obviamente No es óptimo Porque estás desperdiciando Digamos Recursos ¿No? En este caso Requests Al servidor Para solucionar eso Hay otra versión más padre Que en este caso Sería polyfill.io Sin embargo No estoy muy seguro Que esté agregando Soporte para promesas Ah mira Si perfecto En este caso También te puede agregar Soporte para promesas Desde la versión 8.9.11.11.d.ii.e. Lo cual está muy bueno Y no solo eso Te agrega un montón De cosas Por ejemplo El map De los arreglos Mira También tiene soporte Para que se lo ponga O el contains De los arreglos O de las string que por defecto no está En internet por los viejitos O por ejemplo el find De los arreglos, mira aquí está O el object.assign que sería Para mezclar objetos, también te lo puedo Agregar digamos en este caso soporte ¿Cómo agregas este polyfill I.O.? Muy sencillito, muy sencillito Básicamente copias este CDN Y lo pegas en tu browser Entonces tienes dos Formas de agregar soporte para promesas Si vamos acá por ejemplo Y en este caso vamos a ver Oh, maté mi servidor local Listo, vamos para ahí otra vez Si viéramos acá Y exploras este archivo En este caso estamos en el network Si vamos a polyfill I.O. Si te fijas en este caso Prácticamente no agregó nada porque pues Chrome es la onda Y es muy bueno Vamos a ver en este caso para Firefox Que agregó Inspect element, vamos al network En este caso vamos a ir a ver Que nos agregó en polyfill I.O. Como JS Aquí está polyfill I.O. En la respuesta Si notas aquí en Firefox Si le hacían falta cosas Por ejemplo al parecer Agregó algunos Se ven listeners que no tiene Definidos Firefox Y agregó más cosas Por ejemplo acá Checó algo de los objects Al parecer Si son eventos básicamente Si esto lo pegáramos en un internet explorer O en algún navegador viejito A ver voy a abrir Safari por ejemplo Va a cambiar Porque polyfill I.O. Es lo suficientemente genial Como para que Inyectes solamente Las cosas que te hacen falta Por ejemplo No sé si recuerdas Que en el curso de Angular Te mencioné que para utilizar El pipe de internacionalización En Safari No lo tienes Entonces una forma De agregar soporte Para internacionalización Sería con Este polyfill I.O. Que básicamente Para Para la versión de Safari Va a agregar cosas Mira Si notas en Safari Está agregando muchas más cosas O sea que Safari todavía soporta Menos cosas Que incluso Firefox E incluso muchos Menos que Chrome Mira por ejemplo Acá está definiendo Una cosa que se llama HTML file No sé para que sea ese objeto Pero le falta Entonces esto es muy genial Porque te agrega solamente Las cosas que le faltan A tu browser No te agrega todo Como en el otro approach Que yo te había enseñado O sea aquí Aquí siempre lo va a estar poniendo Y va a estar preguntando De que si lo tiene Y no lo tiene Aquí no Realmente va a poner solamente Aquellas características Que le falten a tu browser No más Entonces ya tienes dos formas De que ahora Puedas utilizar promesas Sin temor En donde sea En cualquier browser prácticamente Listo Vamos a pasar a la primera fase De preguntas y respuestas Y después continuamos Ahora sí Con un ejemplo Que en este caso Voy a hacer llamados reales Hacia un servidor Lo voy a hacer en este caso Con jQuery Y con Axios Para que tengas idea ahora Las promesas realmente De de veras Cómo pueden ayudarnos A sincronizar Llamados De diferentes En este caso Servidores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!